El final de tu cariño Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiaba que siempre serías mías Y ciegamente te entregué mi corazón Música Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el netar divino de tu boca Música La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti lloraba Porque nunca aprendí como olvidarte Música 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 Música